Nadie ha visto cómo ingresaban pacientes y a las dos o tres horas estaban muertos. Nadie ha visto cómo un sanitario daba la mano a un enfermo minutos antes de morir para que no lo hiciera solo. Nadie ha visto cómo los enfermeros hacían rondas por las plantas y en cada ronda unos cuantos muertos, y al rato más, y al otro rato más. Los del 11M. Los del accidente del metro de Valencia. ¿No os habéis preguntado por qué no habéis visto ni una sola foto de las morgues con cientos de cadáveres? ¿Veis siempre las imágenes de los muertos en el Mediterráneo, con las que intentan influenciaros? Las salas llenas de ataúdes en Italia. Nadie ha visto los 800 fallecidos juntos amontonados en el Palacio de Hielo, ni en la magnitud del impacto que nos causaría ver eso. Se ha amenazado a muchos trabajadores públicos y sanitarios para que no hablara. ¿Visteis los muertos en el accidente del Jack 42? Nadie ha visto la realidad de lo que sucedía. Y no habéis visto ni una sola imagen de los más de 25.000 compatriotas muertos. Ni una. Hemos visto las fosas comunes de Nueva York. Haz que pague. Y aquí no han querido que veamos nada. Nos han querido mantener ajenos. Como en China. Como en Venezuela. Nadie ha visto el sufrimiento de las familias cuando daban entierro a una caja sin saber que estaban enterrando. Los del Alvia. Nos han enseñado una pandemia de risas, aplausos y arcoiris. Una crisis de gente bailando en los balcones.